Bienvenidos a mi canal, yo soy Ronoz Ramírez, gracias por estar viendo este video y vamos a esto. Hoy les quiero hablar de un tema que todos conocemos, de la timidez. ¿Pero qué es la timidez? La timidez no es más que esa sensación de vergüenza que sentimos ante situaciones nuevas en nuestra vida. Yo diría también que la timidez es como una pared que nos separa de esas metas tanto personales como profesionales que queremos lograr, pero que por algún motivo en específico no logramos romper esa pared. No es malo ser tímido, lo malo sería que por culpa de la timidez dejemos perder muchas cosas. Cosas importantes como un trabajo, una novia, la chica que nos gusta, entre otras cosas. Muchas de las personas que son tímidas desde niño a veces se convierten en víctimas de bullying o de sobrenombres no muy agradables. Apodos como el vergonzoso, el buen agente, el palomo y el pariguayo. La timidez existe tanto en los hombres como en las mujeres, pero en mi opinión los hombres ya amó la de perder en cuanto a timidez se refiere. Somos muy diferentes en cuanto a timidez, principalmente a la hora de ir a una entrevista de trabajo. Cuéntame un poco de usted joven, ¿cómo se llama? ¿qué se dedica? ¿por qué hay que trabajar con nosotros? ¿qué se llama? 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 Joven. 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 ¡Spey! Siguiente. De verdad los hombres no nos lucen ser tímidos y te puedo apostar a que en la misma entrevista una mujer más o menos sería algo así. Entonces señorita, cuéntame de usted, ¿cómo se llama? ¿qué se dedica? ¿qué sabe hacer? ¿por qué quiere trabajar con nosotros? Empieza mañana. Empieza mañana, ¿ya? Bueno, no tanto así, pero por ahí va la cosa. Y es que hasta contándoselo a nuestro amigo de confianza y ellas contándoselo a su amiga de confianza, nos vemos peor que ella. Es decir, cuando se dé el caso de que ella es la tímida y nosotros no, sería algo más o menos así a la hora de contárselo a nuestro amigo de confianza. Claro, hermano, claro, claro. Sí, sí, claro, me encantó salir con ella. Muy tímida, muy tímida, sí, pero muy linda, muy linda. Ella es bien linda, bastante tímida, pero muy linda. Una cosa compensa a la otra. Claro, claro, y voy a salir con ella la semana que viene, si Dios me lo permite. Claro que sí, claro que sí. Ok. Bueno, pasame la tarde, hermano, ya sabes. Cuídate. Pero si el caso sería que nosotros fuésemos los tímidos, sería algo un poquito diferente. Ay, man, así como te cuento, así como lo oyes, el tipo no me hizo nada. Con una timidez y una cosa, el tigre es un pariguayo, man. Sí, de verdad. No vuelvo a salir con él. No, 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 no. Muy bonito y todo, pero muy pariguayo. Bueno, luego te cuento. Ok. Bye. Ven que no es tan diferente. Bueno, sí, es muy diferente. Conclusión. Si tú eres una persona tímida, vuelo chill, suavecito, slow. No pasa nada, eso es parte de tu personalidad. Ahora bien, si esa timidez te impide llegar a tus metas personales a corto o a largo plazo, existe una palabra para eso. Arriesgarse. Arriesgarte, ¿qué es lo peor que puede pasar? Empatar. Si te gusta el video, no olvides compartirlo con tus amigos, con tus familiares. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahí abajo y activa la campanita para que YouTube se diga cada vez que yo subo un video. Ahora son fuerte, fuerte, fuerte y hasta la próxima semana. Bye, bye.